¡Ándale! ¡Espérate! Hasta me ardió a mí. Oye, ¿qué se trata? Espérate, tú, Princesa Azucay, si era para golpearte a ti. Y ahí le pone el bote en la cabeza. Y ahí va, contra las cuerdas y patadas sobre la cabeza de la preciosa Lucy. Mira, parece bacha de cigarro, como la dejaron. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, señores! Cuando va la Princesa Azucay con una patada, trata de agarrar el bote de la preciosa Lucy. Pero la preciosa Lucy no puede reaccionar. Y pone ahora la princesa la que te va a tratar. ¡Con un suplex! ¡Va a ir con un suplex! ¡Y se fue! ¡Espectacular! Y ahora sí, cuéntale. Uno, dos, y tres. ¡Y ganó la preciosa Lucy! ¡Ganó la preciosa Lucy! ¡Vieja chapucera! El ingenio, todo se arregla. Y se termina el problema del chaparrismo. Mira nomás. ¡Ay, cómo traen a las grandotas! ¡Choque de volcanes, compadre! ¡Se llamó eso! ¡Ya me lo escucharon! ¡Qué gachas! ¡Ahí está de nueva cuenta! Las van a tratar de hacer chocar. Y regresan las norteamericanas. Y van con un derechazo en el pleno pecho de las mexicanas. ¡Y se mete la Princesa Azucay! ¡Por qué se mete la Princesa Azucay! ¿Quién la llamó? Aquí, golpeando a las norteamericanas. Y de nueva cuenta, ahora están en problemas. ¡Tres contra tres! ¡Y se arma! ¡Ahora sí la golpiza! ¡Ahora sí las peatitas mexicanas están pagando el precio! La preciosa Lucy golpeando también arriba del cuadrilátero a la misteriosa. Mientras que la cobarde, la Princesa Azucay ya corrió. La preciosa Lucy que se vino hasta en chanclas y en pants para rescatar a sus compañeras. Así que, mis comadres han triunfado. El día de hoy se ha cometido una injusticia porque independientemente el mulato...